Espera, por favor, no te vayas. ¿Me permites hacer una oración por ti? Sí, qué bueno. ¿Saben qué dice la palabra de Dios con respecto a la oración? Esto está en Romanos 12, 12. Dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. O sea, hay que tener hábito, hábito. Nosotros como creyentes debemos tener hábito. Hábito de hablar con nuestro Dios. ¿Sabes? Te voy a poner un ejemplo. Un atleta de alto nivel, para ganar las batallas o para ganarse esa medalla de alto nivel, como por ejemplo las olimpiadas, tiene que practicar, tiene que crear hábitos. Imagínate un hijo de Dios en la oración. Si un cristiano no ora, no es cristiano. Porque es como va a ser cristiano una persona que no ore. Una persona que no ore a menos gracias a Dios. Pero como Dios es tan misericordioso, allí estás tú y estoy yo. ¿Sabes una cosa? Lo más importante de un cristiano, lo más importante, es la palabra de Dios, la palabra y la oración. La oración eficaz sanará al enfermo. Y hay que habituarse a hacer oraciones. La oración es muy importante. Cuando yo oro, cuando yo clamo a ese Dios maravilloso, entonces viene ese Dios maravilloso y oye cada una de mis oraciones. ¿Sí? Porque Él anda buscando verdaderos adoradores, los cuales alaben a Dios en espíritu y en verdad. Porque a Dios se le alaba en espíritu y en verdad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, detrás de la pantalla, Señor, hay una persona que a lo mejor necesita de ti, Señor. ¿Qué necesita de ti, Señor? Y en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Dios mío, que sea usted que se pueda glorificar de una forma sobrenatural, Señor, en esa persona, Señor. Obra, Señor, tú, Señor, porque con mis fuerzas no voy a poder. Con tu fuerza no voy a poder, sino con aquel Dios que murió por ti en la cruz del Calvario, aquel Dios que se entregó y que cada día merece gloria, honra, ¿sabes? Y que cuando nos vamos a acercar a ese Dios maravilloso, es en ese nombre, es en el nombre de Jesús, porque estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Y hoy, Señor, oramos, hoy clamamos delante de tu presencia, Señor, porque entendemos que la oración es un arma que va a permitir que tú y yo adoremos a Dios y exaltemos su nombre y estemos en contacto con ese Dios maravilloso, que la oración va a permitir que nuestra fe se active porque es necesario que los que se acerquen a Dios creen que le haya y que son galardonadores de aquello que le buscan. Y hoy venimos delante de tu altar, Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, considerando, Señor, que sin ti somos absolutamente nada, Señor, sin ti no tenemos vida, Señor, podemos vivir, pero tú eres la vida, Señor, tú eres el camino, Señor, tú eres nuestra verdad. Y hoy venimos delante de tu altar, Señor, haciendo rogativas y peticiones delante de ti, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que seas tú, Señor, que te glorifique, Señor. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hoy venimos, Señor, a declarar esta palabra en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que haremos por los enfermos, Señor, y en este momento oro por aquel que se encuentre enfermo, Señor, para que reciba sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para tu gloria, Señor, porque sé muy bien, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo, Señor, para manifestarte, Señor, en cada uno de nosotros conforme a cada una de nuestras necesidades, Señor, y ahí están, Señor, las colocamos delante de tu altar, aunque tú las conoces, Señor, tú conoces muy bien nuestras necesidades, pero hoy venimos delante de tu altar, Señor, reconociendo tu poderío, Señor, reconociendo, Señor, que tú nos amas, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros, Señor, brindándonos, Señor, ese valioso apoyo, gracias, Señor, porque siempre estás allí presente, Señor, porque siempre estás, Señor, como ese Padre Celestial, Señor, ese Padre eterno, Señor, ese Padre glorioso, ese Padre majestuoso, Señor, ese Padre misericordioso, siempre estás, Señor, allí, tú estás allí, Señor, en medio de cualquier situación, Señor, en medio de la divinidad, Señor, en medio de la necesidad, tú estás allí guiando cada uno de nuestros pasos, Señor, tú te manifiestas, Señor, en nuestras vidas, Señor, conforme a nuestras necesidades, Señor, y hoy venimos delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que tú tienes el poder, Señor, para habitar, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, gracias, gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, morir en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, cuando nosotros no teníamos salvación, por ser gentiles, Señor, y era necesario que viniera tu Hijo a dar su vida por cada uno de nosotros, Señor, hoy en día, Señor, a través de la oración nos acercamos delante de tu presencia, hoy en día, Señor, a través de la oración, Señor, te damos gloria, Señor, te damos honra, te damos alabanza y reconocemos, Señor, que sin ti, Señor, nuestra vida no tiene sentido, Señor, y hoy venimos delante de tu altar, Señor, delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que eres merecedor de toda la gloria, Señor, creyendo que eres merecedor de toda la alabanza, Señor, y de toda la adoración, Señor, bendito, bendito es tu nombre, Señor, alabado eres, Señor, glorioso eres, Señor, digno y merecedor de toda la gloria, Señor, de toda la honra, Señor, si hemos fallado, Señor, perdónanos, Señor, límpianos de cada uno de nuestros pecados, Señor, y arrójalos, Señor, en lo más profundo de la mar, Señor, y aquí estamos, Señor, creyendo, Señor, que tú tienes el poder, Señor, para obrar, Señor, de una forma sobrenatural en nuestras vidas, Señor, si, Señor, tú eres grandioso, Señor, tú eres glorioso, Señor, dijo el apóstol, a quien iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida, tú tienes palabra de amor, Señor, y hoy, Señor, reconocemos, Señor, que tú tienes todo el poderío, Señor, toda la majestad, Señor, para manifestarte, Señor, en nuestra vida conforme, Señor, a cada una de nuestras necesidades, Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor, y reconocemos, Señor, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Rey de reyes, Señor, que habita, Señor, en medio de la alabanza de la alabanza de tu pueblo, Señor, y hoy venimos delante de tu altar, Señor, y hoy venimos delante de ti, Señor, contemplando la hermosura de tu santidad, adorándote en espíritu y en verdad, Señor, y sabiendo, Señor, que de ti es la gloria, que de ti es la honra, que de ti, Señor, es la alabanza, Señor, gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, aleluya, bendito y alabado es tu nombre, Señor Jesús, estás aquí, Señor, en este lugar, Señor, estás aquí con cada uno de nosotros, Señor, te manifiestas, Señor, en nuestras vidas, Señor, de una forma sobrenatural, Señor Jesús, bendito eres, mi Rey, bendito eres, mi Señor, glorioso eres, oh, Padre Celestial, recibe alabanza, Señor, recibe gloria, honra, poderío, majestad, Señor, es para ti, mi Dios, es para ti, mi Señor, bendito y alabado es tu nombre, Señor, vives por siempre, Señor, eres Rey eterno, Señor, eres Rey glorioso, Señor, bendito y alabado eres, Señor, Señor, aleluya, entramos por tu puerta, Señor, con acción de gracias, gracias, Señor, por nuestros familiares, Señor, gracias, Señor, por nuestros hijos, Señor, gracias a Dios por nuestros seres queridos, Señor, bendícelos y guárdalos, Señor, cuídalos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, dale sabiduría, Señor, a nuestros hijos, Señor, dale conocimiento a nuestros sobrinos, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, Señor, y que tu amor y tu verdad, Señor, permanece para siempre, Señor, gracias, Señor, porque, Señor, sabemos muy bien, Señor, que tú tienes el poder, Señor, en nuestras vidas, que tú te manifiestas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, mira a esas personas que están enfermas, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre esas personas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, bendito y alabado, Señor, Jesús, gloria a tu nombre, Señor, gracias, Señor, gracias, mi Rey, gracias, Padre Santo, Señor, porque tú habitas, Señor, oh, mi Rey, oh, mi Señor, glorioso eres, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pasa, Señor, por los hospitales, Señor, pasa, Señor, por las cárceles, Señor, y ten misericordia de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oh, gloria a Dios, te quedaste, sabes, tenemos que orarla, Dios, queremos algo cambiado, tenemos que orarle a Dios, clamar a ese Dios maravilloso, para que Él habite en cada uno de nosotros, es una gran bendición, sabes, a través de la oración, nuestros hijos son transformados, a través de la oración, nuestros familiares, nuestros amigos, son curados en el nombre de Jesús, a través de la oración, la oración tiene mucho poder cuando yo lo hago con fe, y es que la fe es la que mueve esas montañas, esa montaña de incredulidad, esa montaña, de falta de fe, y sabes, cuando Dios está contigo, a ti no te importa el tiempo, el tiempo es ahora, y alabar y glorificar, a ese nombre, que sobre todo no me sabe, puedes seguir en esta plataforma, dale like, dale corazoncito, recuerda que Cristo te ama, lo mejor está por venir, amén, Señor, y amén, gloria a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!